Seguro que tienes la sensación de haber trabajado muchísimas horas y que aún así lo más importante sigue pendiente. Y es que realmente se siente como una decepción, como si te hubieras fallado a ti mismo, como si te hubieran estafado. Y sobre todo empezamos a preguntarnos en qué se nos ha ido todo este maldito tiempo, nos culpabilizamos y a la vez nos prometemos que al día siguiente todo va a ir mejor, que vamos a ser mucho más productivos, llega ese día y para nada es así. Vivimos en esa sensación de no arrancar nunca como deberíamos. Y lo peor de todo es que muchas veces nos enfocamos en tareas que no son del todo necesarias. Y esto lo hacemos porque estas tareas nos resultan mucho más fáciles de hacer o porque nos apetece más que otras. Y lo que suele pasar es que estas tareas más difíciles o más complejas las solemos dejar para el final del día. ¿Y qué va a pasar al final del día? Pues lo que pasa siempre, llegamos más cansados después de haber trabajado todo el día y lo que menos nos apetece es enfrentarnos a unas tareas complejas en las que requiere más energía y que pensemos mucho más. Y el problema de esto es que siempre nos enfocamos en hacer y hacer, pero nos olvidamos de una variable muy importante y se trata del impacto de lo que hacemos. Porque en verdad, ¿qué significa ser más productivo? ¿Hacer un montón de cosas? ¿Ser un multitasking? No, para nada. Ser más productivo no tiene que ver tanto con la cantidad de tareas que podemos hacer en ese día, sino con el valor que esas tareas te vayan a aportar a ti y a tu proyecto. Es por eso que el principal aprendizaje que necesitas es aprender a priorizar. Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy. Soy José Balandín, estás en Instituto Emprende y empezamos. En nuestro caso hemos aprendido a gestionarnos a la fuerza. Si no, sería imposible llevar nuestros negocios, Instituto Emprende, la web de gastronomía cocina casera y el e-commerce del lado design. Además, desde siempre, todo nuestro equipo siempre ha estado en remoto y hay que coordinar que todo fluya de la forma correcta, que cada uno sepa sus objetivos y priorizar todas estas tareas. Y antes de profundizar en el tema, me gustaría que dejaras en comentarios si te gusta este tema de organización y productividad, ya que es algo que estamos pensando en volver a retomar. Y seguro que me das un montón de ideas, así que te invito a que participes, que dejes que te gustaría aprender, que ya sabéis que siempre leo todos vuestros comentarios, os respondo e intento sacar todas las sugerencias que me dais porque me ayudáis muchísimo. También si quieres, danos tu like para saber si te gusta y ayudarnos así a que este vídeo tenga mayor alcance. Y si eres nuevo o nueva en el canal, estás en Instituto Emprende y aquí tienes todo lo necesario para emprender en un único lugar. Con cursos de calidad, todos incluidos en el instituto, con soporte 24 horas para responder todas tus dudas y además un webinar que hacemos cada mes con vosotros para resolver todas vuestras preguntas personales de emprendimiento. Hay pocos productos así en el mercado que ayuden tanto a los emprendedores y actualmente tenemos más de 8 cursos en la plataforma. Cursos para crecer y vender en Instagram, curso para vender tus infoproductos, curso de organización y productividad sobre el tema que estamos viendo ahora, donde te regalo mis plantillas para que sepas hacer totalmente gratis la facturación de tu empresa, la contabilidad y además te regalo la plantilla donde gestionamos todos nuestros proyectos en remoto para que puedas ir avanzando paso a paso. Y como te digo, son totalmente gratis, no tienes que pagar plataformas extra, por lo que solamente el precio del curso ya estará más que amortizado. Sobre todo porque estas plantillas van a ser para ti y para siempre y no tendrás que recurrir, como te digo, a estos programas. Y lo mejor de todo es que hemos desbloqueado 7 días totalmente gratis sin que tengas que pagar nada para que lo pruebes. Te dejo abajo el enlace y también lo tienes en institutoemprende.com donde verás el registro y donde podrás empezar ya tu prueba gratuita. Al final no sirve de nada que yo todo esto te lo cuente, sino que quiero que lo compruebes por ti mismo. Así que apúntate ahora y empieza ya tu prueba gratuita y te veo dentro. Bien, y vamos ya con el vídeo y con todo lo que tienes que hacer para aprender a priorizar porque te va a venir genial para tus proyectos y organizar tu día a día y sobre todo que sientas que te organizas bien, que sientas que estás impulsando tus proyectos. Esto lo que va a hacer es traerte poco a poco más autoestima y te enfrentarás a tus tareas de una forma más optimista porque ya sabrás cómo priorizarlas. Bien, lo primero que tenemos que ver es que aprender a priorizar implica decir sí a las tareas de alto impacto. ¿Por qué? Porque estas tareas son las que te van a ayudar a avanzar hacia tu objetivo. Y bien, ¿cómo identificar estas tareas? Una forma muy sencilla de hacerlo es usar la matriz de impacto-esfuerzo. Este método te ayudará a organizar tu lista de tareas pendientes y a definir en qué vale la pena invertir tu tiempo. Básicamente esto implica evaluar cada tarea que tengas que hacer con dos criterios. El primero de todos, el esfuerzo. Bien, para saber el esfuerzo que nos va a llevar determinar esta tarea requiere de dos preguntas y que te hagas un ejercicio de calificación. La primera pregunta es ¿cuánto tiempo crees que te va a llevar a hacer esa tarea? Y la segunda es ¿cuántos recursos y personas de tu equipo van a tener que estar involucrados? Y después tienes que hacer un ejercicio de calificación. Se trata de calificar el esfuerzo que te va a traer esa tarea en una escala del 1 al 10, donde 10 será el mayor esfuerzo requerido. Y el segundo criterio para evaluar la importancia de esa tarea es el impacto. Aquí igualmente también nos haremos dos preguntas y haremos este ejercicio de calificación. La primera pregunta que nos haremos se trata de pensar ¿qué beneficios nos va a traer ejecutar esta tarea? Y la segunda pregunta que nos debemos hacer es saber ¿qué utilidad realmente nos va a traer a terminar esta tarea para nuestro proyecto? Y igualmente calificala del 1 al 10, siendo el 10 el mayor impacto que vaya a traer esta tarea para tu emprendimiento. Bien, una vez que tenemos ya la lista clasificada con estas preguntas de esfuerzo y de impacto que hemos visto y clasificadas del 1 al 10, nos va a arrojar la matriz. Y de esta matriz vamos a sacar 4 categorías donde vamos a definir cada uno de los impactos en su mayor importancia. Bien, el primero de ellos se desprende impacto alto y esfuerzo bajo. Estas tareas son mis favoritas y podríamos llamarlas logros rápidos. Este tipo de tareas requieren muy poco tiempo y el beneficio que te pueden aportar es muy alto. Por ejemplo, un tipo de tareas de este tipo puede ser que un cliente potencial esté deseando contratar tus servicios o comprar algún producto y te escriba un email. Bien, pues entonces ponte lo primero de todo a responder este email. ¿Por qué? Porque se cumple la regla con muy poco esfuerzo, puedes tener un gran impacto. Es decir, poco esfuerzo en responder a esas preguntas que te haga y gran impacto en haber conseguido una venta, ya que será un gran impulso para tu proyecto tener un nuevo cliente. Bien, en el siguiente punto, en el número 2, están las tareas de impacto alto y esfuerzo alto. En este grupo de tareas se encuentran los proyectos más grandes. Estos demandan varios días de trabajo, a lo mejor incluso requieren inversión económica y la participación de una o varias personas del proyecto, pero a la vez te van a arrojar grandes beneficios. Por ejemplo, planificar toda tu estrategia de marketing, que al final será la ruta que debas seguir tu negocio, o el lanzamiento de una nueva línea de productos. En nuestro caso, por ejemplo, sería cuando vamos a lanzar un nuevo curso. Esto involucra a mucha gente para pensar los títulos, para ver qué es lo que más os va a beneficiar a vosotros, la parte de edición del vídeo, la parte de grabar, pasando por las portadas, los guiones y toda la producción. Por eso en Instituto Emprende no hacemos vídeos cada dos por tres, sino que cada curso que incorporamos al instituto es porque está muy bien hecho, lo hemos validado entre todo el equipo y está ya dispuesto para lanzarse y para aportarte un gran valor. Y por cierto, si no te lo he contado, en Instituto Emprende cada vez tendrás más y más cursos por el mismo precio sin que suba para nada. Por lo tanto, en este tipo de tareas va a ser muy importante que asignemos un número finito de tiempo a este proyecto. Y sobre todo, intentar realizarlas de una forma muy eficiente, ya que al requerir de tanto esfuerzo de todo el equipo, sería una pena que tras todo este trabajo no sirviera para nada. Aún así, piensa siempre que las podrás mejorar con el tiempo, como hacemos nosotros, cuando hay algún curso que haya que actualizar, se actualiza rápidamente, pero es importante que lo hagas lo mejor posible a la primera para no tener luego que volver atrás muchas veces. Y esto nos lleva al tercer tipo de tareas. Son tareas de impacto bajo y esfuerzo bajo. Digamos que estas son las tareas opcionales. Son tareas que a lo mejor te sobra tiempo entre las tareas más importantes y dices, bueno, ahora que tengo un ratito voy a sacar este tipo de tareas que las tengo a lo mejor en un saco de ideas, en una nota, donde sea, pero las puedo ir sacando poco a poco porque no me requiere mucho esfuerzo y en este lapso de tiempo me las puedo quitar de encima. Pero si tienes en tu lista de tareas unas tareas que te vayan a reportar mayor beneficio, mayor impacto, entonces estas déjalas a un lado porque no son prioritarias y ponte con estas que sí te lo van a atraer. Por lo tanto, no tengas miedo de postergarlas sin ninguna duda. Por ejemplo, una tarea de este tipo sería organizar la bandeja de entrada de tu correo electrónico. ¿Esto te va a traer algún impacto en tus ventas? No. Es una tarea que está ahí, que es algo organizativo para que tú visualmente te sientas mejor, pero no te puedes levantar por la mañana y lo primero que vayas a hacer es esto porque estarás perdiendo un tiempo precioso en impulsar tu emprendimiento, que es de lo que se trata. Yo, por ejemplo, este tipo de tareas me las pongo al final del día. Cuando estoy agotado, cuando tengo a lo mejor media horita que me ha sobrado, algunos días no me sobra nada, pero si me ha sobrado esa media hora digo, venga, pues vamos a eliminar notas del escritorio, vamos a limpiar el correo electrónico, organizar un poco la agenda y demás. Y por último, para terminar este vídeo, vamos con el punto número 4, que son las tareas de impacto bajo pero de esfuerzo alto. Bien, he dejado para lo último estas tareas porque para mí son las menos importantes. Son tareas que demandan muchísimo esfuerzo, muchísimo tiempo, pero no te van a aportar casi nada de beneficio, así que prácticamente mejor olvídate de ellas. Para terminar, te voy a dejar por aquí más de 30 vídeos de organización y productividad que tenemos en nuestra lista de YouTube totalmente gratis, donde vas a aprender cómo gestionar mejor tu agenda y tu calendario virtual, cómo organizar tu email, poner filtros y demás para que tengas cada vez el correo electrónico más limpio. Un montón de herramientas gratuitas que usamos nosotros en todos nuestros proyectos y un montón de vídeos más, así que si no lo vas a ver ahora, guárdatelo porque te vendrá muy bien en un futuro. Además, no te olvides que te dejo abajo en la descripción o en institutoemprende.com la prueba gratuita que hemos abierto estos días para que pruebes durante 7 días totalmente gratis todos nuestros cursos y que te unas al club. Que puedas probar por ti mismo, por ti misma, todas estas ventajas. Recuerda, danos tu like si te ha gustado y si quieres comenta, déjanos en comentarios si te ha ayudado este vídeo, si quieres que hagamos más sobre esto, déjanos tus temas, ya sabes que me ayudará muchísimo y comenta si quieres diciéndonos si te ha servido este vídeo o qué sugerencias quieres que traigamos al canal, nos vendrá genial sobre productividad y organización. Espero que avances mucho en tus proyectos, soy José Bolandín, estás en Instituto Emprende y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Chao.